La naturaleza nos da la oportunidad de presenciar momentos increíbles aún en los lugares menos esperados. En febrero de 2017 estábamos visitando la Reserva Ecológica de Vicente López, a pocos minutos de la ciudad de Buenos Aires, y en uno de los senderos pudimos observar la lucha a muerte entre una araña lobo y una avispa de la familia Pompilidae, también conocidas como avispas de las arañas. El combate fue rápido y violento, y a pesar de la velocidad de movimientos de la araña, los reflejos de la avispa le permitieron finalmente inocular su veneno en la presa, luego de lo cual el destino de la araña estuvo sellado. A pesar de que muchos de los espectadores suponían que la avispa estaba matando a la araña para comerla, la realidad es bastante más truculenta. La avispa atacante es una hembra, y su veneno solo inmoviliza a la araña, sin matarla. La necesita para perpetuar su especie. Una vez dominada la presa, la lleva a una guarida y coloca un huevo fecundado sobre el abdomen de la araña paralizada. Luego de eso, bloquea la entrada y la disimula, para protegerla de posibles predadores. A los pocos días, el huevo eclosiona, y la larva de la avispa, luego de perforar el abdomen de la araña, comienza a devorarla internamente, mientras crece en su interior. Por esto era tan importante que la araña permanezca viva, para que su cuerpo se conserve en excelentes condiciones de servirle de alimento a la larva. Una vez que ha consumido a la araña totalmente, la larva abandona el cuerpo y teje un capullo de seda del cual emergerá siendo ya una avispa adulta, en condiciones de valerse por sí misma. Decime la verdad, ¿alguna vez te imaginaste que ibas a sentir lástima por una araña?